La Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón ofrece recitales del primer semestre de este 2023 que comprenden del 6 hasta el 20 de junio. Todos serán a partir de las 6 de la tarde en sus instalaciones que están ubicadas en Villa Ligia. Arrancan este martes con un recital de violín a cargo del profesor Andel Méndez y Nancy Buchan. Este miércoles 7 de junio será un recital de piano a cargo del profesor Eduardo Montero. Mientras que el jueves 8 de junio a las 5 de la tarde habrá un recital de piano a cargo de Patricia Valverde. El jueves 8 también pero a las 6 de la tarde habrá un recital de piano con el profesor Arón Vargas. El viernes 9 de junio será una presentación de sello a cargo de la profesora Mónica Bando. El sábado 10 de junio a las 5 de la tarde un recital de clarinete y flauta traversa a cargo de los profesores Juan Matamoros y Jonathan Mena. Seguimos el lunes 12 de junio a las 6 de la tarde con un recital de saxofón a cargo del profesor José Elizondo. El martes 13 de junio será recital de bronces a cargo de los profesores Fabián Mata y Diego Solano. Mientras que el miércoles 14 de junio será recital de violín con las profesoras Brenda Zamora y también Andel Méndez. El jueves 15 de junio será recital de violín con la profesora Brenda Zamora. El viernes 16 de junio será un recital de percusión con los profesores Josué Jiménez y David Granados. Mientras que el sábado 17 de junio será un recital de bajo eléctrico y con trabajo con el profesor Danilo Castro. Y se cierra el martes 20 de junio con un recital de cambio de nivel con las alumnas de la profesora Brenda Zamora. Así que una gran variedad de actividades que se tienen para estos días en la Escuela de Música Sinfónica y que cuenta con el apoyo también de la Universidad Nacional, la Municipalidad de este cantón, el Ministerio de Educación Pública y la Asociación de la Escuela de Música Sinfónica del Cantón.